hola también pedimos que siga el ciego de Boxing de Coliseo Boxing de Coliseo Soto y también Eduardo Amora representante de la página de Facebook Golpes de Poder Damos y caballeros, aquí se encuentra con nosotros uno de los grandes en la historia del boxeo hermosillense en su momento derrotó al que fuera monarca mundial uno de los grandes del boxeo mexicano derrotó nada más y nada menos que al Lupe Pintor un 29 de diciembre de 1979 por allá en lo que era antes el gimnasio del estado siendo Lupe Pintor campeón mundial le ganó el señor Manuel el Topoyillo Vázquez que está con nosotros aquí fuerte el aplauso para los grandes don Manuel Topoyillo Vázquez damos y caballeros primeramente le cedemos el micrófono al presidente de la comisión de boxeo lucha libre y actos marciales mixtas del estado de Sonora doctor Ricardo Monreal si buenas noches a todos Sí buenas noches a todos Manuel la verdad es que eres un orgullo para la comunidad boxística de nuestra localidad y la verdad es que teníamos o tenemos un rezago o teníamos una cuenta pendiente con un campeón como Manuel, con una leyenda del boxeo hermosillense, no te hemos olvidado, te queremos, valoramos lo que hiciste por el boxeo y que espero que seas ejemplo para muchos jóvenes que están practicando el boxeo. Se te va a entregar la medalla que otorga la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas del Estado de Sonora, la presea al mérito que tiene el nombre de Juan Francisco El Gallo Estrada, el vicepresidente de la Comisión de Box, el licenciado Martín Canizales te va a hacer entrega de ella, es una presea que muy pocas personas han logrado obtener, campeones mundiales y tiene el nombre de Juan Francisco El Gallo Estrada, enhorabuena y te repito, no te hemos olvidado y sigue siendo un aliciente para las nuevas generaciones. Felicidades y Dios te bendiga. Entrega la medalla Juan Francisco El Gallo Estrada, el señor Martín Canizales, vicepresidente de la Comisión de Box, Lucha Libre del Estado de Sonora, al gran Emanuel Topoyillo Vázquez. Damas y caballeros, Coliseo Boxing Club, en reconocimiento por su trayectoria deportiva, entrega a Manuel El Topoyillo Vázquez, el siguiente reconocimiento por haber puesto el nombre de Sonora en alto durante más de 13 años de su destacada carrera boxística, la cual fue el vencedor de un inmortal como Guadalupe, Lupe Pintor. Enhorabuena, firmado por Diego Soto Gutiérrez, CEO de Coliseo Boxing Club, que le entrega el reconocimiento a don Manuel El Topoyillo Vázquez. ¡Aplausos! Damas y caballeros, a continuación, Eduardo Zamora, Eduardo Zamora de Golpes de Poder y Diego Soto, le van a hacer la entrega del apoyo monetario que se juntó hace unos momentos, es la cantidad de 4.080 pesos, 4.080 pesos se le entrega a don Manuel El Topoyillo Vázquez. A ver, Cachorro Ramírez está bien entregando un donativo para don Manuel El Topoyillo Vázquez. Y por supuesto, obviamente, fuerte el aplauso y reconocerle a un grande del boxeo en Hermosillo. Uno de los grandes, ha escrito historia en el boxeo local, don Manuel El Topoyillo Vázquez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias a toda la afición y que Dios los bendiga a todos por el apoyo. Gracias. Ahí están las palabras de Manuel El Topoyillo Vázquez. Gracias. Que sigan los éxitos, damas y caballeros, en unos momentos más, la pelea estelar de la noche. Acabamos de tener un momento muy emotivo aquí en Coliseo Boxing Club desde Hermosillo, don Manuel El Topoyillo Vázquez. Quiero comentarles que don Topoyillo vivía en la Colonia Pimentel a unas cuantas casas de donde vivía yo con mi mamá. Yo estoy de la Colonia Pimentel de Hermosillo. Y me acuerdo. Y me acuerdo.